Evangelio del día 16 de diciembre Es palabra del Señor Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron Sino que han hecho con él lo que han querido Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!